El Consejo de Turismo en Celaya promueve y apoya la muestra artesanal que se realizará del 6 al 10 de mayo y el Festival Tradicional y Sabores de Celaya que se llevará. El objetivo de ambos eventos es apoyar los trabajos realizados por este sector, por lo que se da prioridad a los artículos relacionados por manos artesanales celayenses. En la muestra artesanal que se realizará del 6 al 10 de mayo se espera contar con la participación de más de 6.000 asistentes quienes podrán disfrutar de la amplia gama de 26 artesanos, 23 son de Celaya, 2 de San Miguel de Allende y 1 de Cortázar. De la muestra artesanal 2016, es una muestra que tiene ya más de 20 años que se está realizando interrumpidamente, desgraciadamente hay veces que no se ha podido realizar, pero ahora sí con el apoyo tanto de turismo, de otras dependencias, otras instituciones y especialmente de los artesanos la vamos a volver a mostrar. En cuanto a la tercera edición del Festival Tradición y Sabores de Celaya, se realizará el 7 y 8 de este mes en las instalaciones del Parque Bicentenario, se espera contar con la asistencia de más de 5.500 personas. En su tercera edición se busca dar a conocer la gastronomía celayense y apoyar la cocina celayense y a quienes la representan. Además de que los asistentes podrán disfrutar de un amplio menú, del cual participan 10 cocineras tradicionales de Celaya, se contará con una exposición de muñeca de cartón denominada Las Joyas de Celaya. En Celaya participamos las cocineras tradicionales de Celaya, quienes desde generaciones pasadas conservamos la tradición de las recetas de nuestros antecesores, con las cuales ofreceremos en este evento una variedad de platillos típicos de Celaya, como son las gorditas de queso, de migafas, las enchiladas, pambazos, pozole verde, pozole rojo, bacharelas. Para VIA Noticias, María de la Perro de Arte.